Desde la Secretaría de Salud del municipio, se tiene programada la Semana de la Salud Mental del 5 al 10 de octubre. El cuidado de la salud mental es tan importante como la salud física, y más aún en esta época de pandemia donde se pueden ver más afectadas las emociones de las personas. Tenemos diversas actividades para la población en general, y lo que queremos es que las personas participen muy activamente esta semana, incluso más allá de la participación que esperamos tener con la propuesta que tenemos, es importante que sea una semana muy reflexiva, que las personas piensen mucho, evalúen mucho cómo está su salud mental, cuál es el compromiso con su salud mental y la de otros, qué tanto están cultivando unos pensamientos, unas emociones, unas relaciones que le aporten a la salud mental. No debemos olvidar que la salud mental hoy se sabe que tiene mucho que ver y le aporta bastante a la salud física, entonces una buena salud mental va a disminuir riesgos de afectaciones en nuestra salud física, entonces reiteramos la invitación, les vamos a agradecer mucho que participen activamente de este espacio, y sobre todo que reflexionen mucho durante estos días sobre su salud mental. Varias son las actividades que se realizan en el marco de esta conmemoración y que propenden a crear conciencia sobre la importancia del cuidado de las emociones, no solo personales, sino también las grupales. Tenemos unos programas de televisión, programas radiales, que se transmitirán el próximo viernes, estos programas están enfocados a hablar un poco con algunos profesionales de la salud, de la parte de lo que son los sentimientos y las emociones, y cómo éstos influyen en la salud mental, ¿cierto? Tenemos también una rumba aeróbica que se va a realizar con apoyo del INDER, va a ser el día miércoles a las 5 de la tarde, allá en el coliseo del municipio. Tenemos un taller para adultos mayores, nos están apoyando desde la dirección de discapacidad y de inclusión social, para un taller muy interesante con adultos mayores del CBA, entonces va a ser el martes, si Dios quiere, a las 6 de la tarde, adicional a eso tendremos unas salidas también a veredas, estaremos en los medios, llevando allá espacios de escucha, digamos que estas son algunas de las actividades planteadas, entre otras, esperamos pues que participen, y que de esta semana saquemos unas buenas reflexiones y unas buenas conclusiones. Esta semana de la salud mental se realiza en conjunto con el hospital, la Plataforma de Juventud y otras entidades municipales.